La Comisión de Sanidad del Escort ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para dejar sin efecto las funciones de enfermería según el Estatuto Marco de 1973. Se aprobaría la iniciativa por unanimidad. A principios de 2017, el vicepresidente del CECOVA, Francisco Pareja, mantuvo una reunión con los portavoces de los cinco partidos con representación en el Escort, para denunciar la inseguridad jurídica de la enfermería como consecuencia del mantenimiento en vigor de dicho estatuto. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y posteriormente otro tipo de decretos ya le deja claro a las administraciones públicas autonómicas que tienen que regular, y tienen que regular justamente un articulado que había en el Real Decreto del 73, donde continuaba diciendo que los enfermeros eran los auxiliares del médico. Esto lo que conlleva es un lío jurídico y procesal dentro de la profesión, de no saber en cuál es la situación legal que tenemos. Normativas posteriores, como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, no llegaban a derogar la norma del 73. Que era incongruente y no lógico que se estuvieran basando, tanto los jueces como los técnicos, en una orden que estaba desde hace 44 años y que era necesario actualizar y dar seguridad jurídica y confianza a los propios profesionales sanitarios. El resultado de aquella reunión del CECOBA ha sido el debate y posterior aprobación de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Lo que solicitábamos era que se adaptase a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, en las cuales ya ahí nos define como profesión que evalúa, dirige y planifica y además lleva a cabo las prestaciones de cuidados de mantenimiento y de promoción de la salud e incluso de la prevención de discapacidades. A la proposición se han incorporado dos enmiendas de los grupos parlamentarios Socialista y Compromís, de forma que se insta al Consejo a regular las distintas categorías profesionales del personal estatutario, según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y dejando sin efecto la normativa del 73. También se solicita al Gobierno Nacional que impulse un acuerdo para modificar el Real Decreto de Prescripción Enfermera, para dar así solución a la actual situación de inseguridad jurídica de los profesionales. Para el CECOBA esta aprobación es una muy buena noticia. Es un gran avance para la profesión, es un gran avance para la ciudadanía, porque se va a dar cuenta que tiene profesionales, como dice la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarios, independientes, y por tanto, pues con una formación académica y una formación profesional lo suficientemente garantizable para poder garantizar que tus cuidados, tu salud, estén en buenas manos. Un paso más para que la normativa refleje la realidad laboral y académica de la enfermería en su día a día.